Seguimos hablando de espectáculos y vamos a visitar la Feria del Sol y la Luna este fin de semana en la Plaza Pueyrredón y además tenés más alternativas culturales para disfrutar en nuestra ciudad. Este fin de semana es la mejor oportunidad para recorrer nuevamente las artesanías en la Feria del Sol y la Luna. Este clásico encuentro que podés compartir el sábado y domingo de 16 a 22 horas en la Plaza Pueyrredón donde también podés intercambiar un libro en la Biblioteca Ambulante y jugar al ajedrez. La Feria es Patrimonio Cultural y Artístico de la ciudad y la podés recorrer con entrada libre y gratuita. Este domingo vuelve Aristóbulo de fiesta. Desde las 12 horas comenzarán los actos centrales por el nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional. El evento tendrá lugar en Avenida Aristóbulo del Valle entre Castel y Yerena. Habrá diferentes actividades que se podrán disfrutar en familia y con entrada gratuita. Tendrá lugar un concierto de la Banda Sinfónica Municipal, espectáculos de danza y música en vivo. Para las infancias habrá un escenario especial donde desde las 14.30 horas se presenta el espectáculo Circo Sin Fin. Luego continuará el show del Mago Fernán, Califleto y su Valija y el elenco de Teatro de Títeres. ¡Gracias! ¡Gracias!